gracias 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 a todos gracias a todos por estar aquí en mi canal vuelve la persona que siempre llaman que ustedes siempre quieren un grito zoco leo el día de hoy tiene un cuento súper especial para todos ustedes es bueno que sepan es bueno que sepan que estamos preparando un live un live y van a tener la oportunidad de ver el zoco leo en vivo ustedes van a ver el zoco leo en vivo van a ver cómo nosotros preparamos todo esto como se instalan la cámara como llegan los muchachos como los muchachos se animan como nos preparamos para los cuentos todos van a ver eso es en la primera semana de diciembre así que estén atentos porque en la primera semana de diciembre el zoco leo en vivo así que gracias a todos por el apoyo espero que disfruten de esta edición de el zoco leo no 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 ¡Llegó su goleo, amigo! ¡Llego su goleo, amigo! ¡Vibrador, vibrador, vibrador, vibrador! ¡Vibrador! ¡Caramelo! ¡La pastilla de Eca! Los reales saluditos para los tigres. Vamos a dar las gracias a Flochi, que otra vez nos mandó un otra vez. No fumo aquí, no fumo aquí, no fumo aquí. Flochi, Flochi, Flochi. Con un guito y el chocolateo chocoleando, Flochi. Son tan duros los tragos que miren. El que me gusta, el azul. Oye. ¡Flochi! Gracias a nuestra gente de Flochi, que siempre nos envían un guito. ¿Qué inventó esta bebida, Flochi? Qué buena está. Soy Nueva York. No, eso es muy bueno, doctor. No me hables de Nueva York, ni de Haití, ni de Pedernales. Esto está bueno, Flochi. Sigan mandando todo. El rojo es duro, güey. Sí, por darles un saludo a Baina, al hijo de Jochi, que te dejó el romo. ¿Cómo nos saluda? Él no mandó nada. Hablando de saludos, espérate. Tengo un saludo en especial. Para un seguidor del Socoleo fiel. Puedo decir que es uno de los principales y mejores seguidores que tiene el Socoleo. Que es Daniel El Simpson. ¿Dariel? El patrón. ¿Dariel? Él se está rompiendo. Sí, era bueno. Apoyando 100%. Al tocayo mío. Rafi New York. No, Rafi. No, 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 ese está frío. Solo grito también para mi hermanito, el abusador 23. Rafi New York, donde quiera que estés. Te queremos. Gracias por el apoyo que le está dando la plataforma humorística del momento. Clasificado a programa del año y humorista del año. Los dos nada más es mejor. Nos metió en la tómola. El abusador 23, la gente dura de Houston. Los prospectos que están matando la liga. Rompiendo con todo. En Houston, sí. Sí, están duros. Mírame, hoy tú nos vamos a matar hoy, porque yo creo que tú me hables de la vida personal que pasamos en la banca. No, no, porque Anthony, Anthony en Llano de Pérez, en Canadá. Un saludo personal, está duro. Pero tú andas de Nike entero. No, muchachos. Gracias, Anthony. Un aplauso. Un aplauso, un contrato con la Nike. ¿Por cuándo firmamos? Filmó, filmó, filmó. ¿Y música no hay? Par de peso, par de peso. No hay música. Filmó, con la Nike. Filmó, con la Nike. Es un gol, el fútbol, el fútbol. ¡Tambio, otro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, bro! ¡Esto! ¡Los íbalos! ¡Todo! 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 ¡La vaina azul, los broches! ¡Fucking Nene! ¡El producto! Esa vivencia que vivimos tú y yo en la banca. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué gran! ¡Pero qué gran historia! Ustedes saben que a veces uno anda joseando y necesita dinero y anda aportando los juegos caseros y los juegos de azar. Los clandestinos. Los clandestinos. Los clandestinos, ¿qué? Nadie quiere meterse en la banca. Nada más le gustan los números. Un palé y me peleé. Hay que aportar la banca en pelotas también. Rafi, chiquito. Están en la Yanny que quería, Ander Batty. Y yo llego a la... A Yanny y le digo... Rafi, chiquito. Clili, picha hoy. ¿Quién? Clili. 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 Le ponían ocho y medio. No, diez y medio. Die y medio. ¿Era duro? El único, piche, que le ponían diez ponches y medio, que tenía que ponchar once bateadores, era Clili. Pero lo fuerte no era nada de eso. Era que yo llamaba Mora. Mora, le pusían diez y medio. Y Mora, mamá, me decía, no, ¿por qué no diez? No, le pusían el medio también. Y Mora bajaba corriendo. El animal. El azul. Y los bateadores, cuando se paraban a batear, se paraban así. Y decían, wey, picha. Y él le decía, pues yo piche hace rato. Y luego te decían, hablador. Y yo, pero mira, el queche ya está devolviendo. Ponchado hace rato. Ya, ¿la vas a dar tan duro? Este era a 115. No, no animal. Die y medio ponche, yo tenía que ponchar once bateadores. Eso es demasiado bateador. Te ponen cuatro y cinco ponches. Ahí le ponían diez y medio. Chiquito lo que me dice, no, yo tengo como cinco mil pesos aquí. Y yo, bueno, ese va a estar duro en la banca. Clele es el mejor. Mamá. Y dice Raffi, bueno, yo tengo tres mil. Mierda, ocho mil. Y yo le digo a ellos, yo tengo mil quinientos. Nueve mil quinientos. Todo acrílico. Todo acrílico. Mamá. ¿Y con qué es más acrílico? Contra lo Q. Sammy Soso. Es un ronero más grande de la historia de los dominicanos. Y en una, cuando vamos caminando así. Para Presidente del Polo. Tú sabes que Presidente del Polo tenía un coro aquí. Presidente del Polo. ¡Pues a las que tiene más! ¡Chúbala! Cuando uno oía eso, decía. ¡Ay, nos caímos! Llegamos a la Gómez, y cuando entramos, nos paramos los tres una al lado de otro. Raffi, Chiquito y yo, y hacemos así. ¡Bárbaro! Ginze. La sardina. Ya, ese se lo ha sacado. Wachilán. Y el pulpo. Y el pulpo. ¡La sal más grande! ¡Nadie se acercaba a una jugada así y yo estaba en la banca! Espérate. Espérate. Espérate, espérate. ¿Nos estabas esperando? Mica la sardina. Tú entras en la banca. Tú entras en la banca. Tú entras en la banca. Estábamos Raffi. ¿Chiquito y tú? Y Morao. Y Morao. Ustedes cuatro. Sí. ¿Quiénes estaban adentro en la banca? Ginze con la entrada. Ginze, Ginze. ¿Quién más? Era calvo, no era calvo. Era calvo así. Era calvo. Mirándolo cuando a mí me lo apoya. ¿Quién más? La sardina. ¡Qué sal, loco! La sardina es un golito, un viejo él. A ver. ¿Quién más? Wachilán. Wachilán era Wachilán. Uno de la fe. Que me paraba con una chatica y decía, nadie se va a sacar aquí. Y el pulpo que sentaba así en el billar. Quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero. Ellos cuatro, ¿qué pasaban con ellos cuatro? Cuatro para cuatro. ¿Qué pasaban con ellos cuatro? Fritzaban los tickets. Cuando ellos estaban en la banca, salaban a los tickets. No, no. Cuando ellos estaban en la banca, nadie se sacaba un ticket. No, porque ellos tenían tanta sal que ellos pujaban. Ellos pujaban que tú te sacabas. Y la sal era tan grande que los tickets se te caían. Por media carrera y vaina. Entonces, tú tienes acrilín. 9,500 pesos acrilín. No, 9,500 pesos, pero paga casi 60,000 pesos. ¿Le vas a repartir un cuarto? Claro. Porque son fabraos. Pero que ellos siempre empujan contrario al que va a ganar, al fuerte. Ellos empujan a la hembra. Ok. Por ejemplo, el macho da 30. Ellos juegan a la hembra que coge 50. Ok. Que le va a pagar más el ticket. Y nos están mirando así cuando entramos y se nos cuadran así. ¿Qué ustedes hacen aquí? A jugar. Y dice Guachilán. Pero jugaron en contra de Quilíbera. Y nosotros nos miramos de los cuatro y dijimos. No, Quilíbera. Y dice La Sardina, dice La Sardina. Se cayeron. Él se lo tumbó yo hoy. El bolito. El bolito. Sí, porque él se amorraba la jugada aquí en el dedo. Y siempre estaba con la mano cerrada así. Y Ginze, el marido de Kaki, la pisaba la jugada así. ¡Krili! ¡Krili! Tú no ponche a uno hoy. Y yo, Ginze, ¿qué tú estás haciendo? No. Pero que nosotros jugamos en contra. No, no me importa. Cuando nosotros hacemos las papas, que juntamos el dinero, le digo yo a la banquera. ¿Banquera? Ponme a que le lí a ponche ahí. De más de diez y medio. Guachilán está por la mitad de la banca. En la maquinita. En la maquinita. En la maquinita. En la maquinita cinco. Y allá brincó. Y se arrodilló. Y llegó Guayana así. ¡No la juegues! ¡No la juega! ¡No la juega! ¡No la juega! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué te encuentras? Te encuentras, te encuentras, te encuentras, estás jugando para atrás, y yo, Guachilán, quiero que tú me hablas. Me lo como, y yo, con que me lo como yo. Y yo, con que me lo mató el Cholo. Y yo, con que me lo mató el Cholo, digo yo, juégame, Krili, nueve mil quinientos pesos. Hoy ganamos nosotros y siento como una brisa que me está respirando ahí atrás. Y me está quemando, digo que puede ser una respiración. Y cuando miro para atrás, la sardina me hace así. Se va a morir. Él no poncha ni uno. ¿Qué fue lo que tú ha aportado? Tú ha aportado de 9500 a Kekirilí, ponchaba más de 10 y medio. Tenía que ponchar 11 bateadores. No importa que ganara el equipo. No, no. Tenía que ganar. A juego y a ponche. Tenía que ganar el juego y ponchar los 11 bateadores. Mora, que hay que poner los cuartos y no lleva mucho el juego, dice, güey, no juguemos nada. Sí. Que la sardina dijo que no van a pasar. Se presintió. Yo estaba asustado, Carlos, ¿verdad? Que la sardina rompó el ojito. Y yo le dije al chiquito, chiquito, vamos a devolver dinero. Dice al chiquito, hay que devolverlo. Y dice Rafi, dice Rafi, no vamos a devolver nada. Mora, que le voy a ponchar 40 hoy. Y yo lo miré a Rafi, dice, ¿40? Pues pide el cuarto eso. Se rincó el pulpo. Bueno, yo a Rafi que le voy a ponchar 40. Y hace el pulpo y dije, si ponchado es mucho, yo me quito la vida. Y yo, pulpo, pero nosotros estamos aportando 15,000 pesos. Y dice, pulpo, ya, salgan de la banca. Así que lo sé. Pero que en la banca hay un billar. ¿Qué es la banca? Presidente Puebla que está en la goma y con Mauricio. Es la brilla de oro. Es la brilla de oro. Es la brilla de oro. Nosotros parábamos ahí. Me ponían heavy porque no jugaba a dos. Y billar y de todo. Y pida. Entonces, cuando el juego, falta casi media hora para empezar. Si, era temprano. Era temprano. Y hay gente en la banca casando. No, todo el mundo. Pero unos juegos que están en Estados Unidos. Sí, la Vega Nevada. Un juego diferente. O una línea. Y tú hazla desde aquí el juego. No, porque desde aquí tú pujas al que es contrario. Oye, te voy a decir la verdad. Lo que te echan esa jugada para atrás. Ey, ese juego es en Atlanta. Y tú estás aquí en Villajuana. No, la Vega Nevada. Ya, dale, dale. Esa línea viene desde allá. Dale, dale. Entonces, falta casi una hora para empezar el juego, la jugada. Y nosotros queremos entretenernos con algo. Chiquito. Chiquitinay. Tiene 50 pesos menudo. De las cinco. Hay una maquinita. Y dice, chiquitinay. Y nos da cinco a cada uno. Y ahí se queda con diez. Vamos para la maquinita. Que yo me voy a sacar el Yampor hoy. El Yampor es que te da más de diez mil pesos la maquinita. Que se queda sola tirando cuartos. Abierta. Sí. Guau, guau. Que se dispara y tiembla así. Guau, 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 guau. Y Chiquitinay dice, yo me voy a sacar el Yampor hoy. Guau, guau, guau. Disparada así verde. Se pone roja, amarilla. Y tira pelas monedas de las cinco. Y digo yo, Chiquitinay, lo que estás loco. El Yampor tiene mucho que no se lo sacan aquí. He hecho yo mis cinco. Se lo jugó al once. Guau, me pelé. Morao al diez. Guau, se peló. Raffi al cuatro. Guau, se peló. Ese me va a ser propio. Y Chiquitinay le mete dos monedas al siete. ¡Al siete! Y esa maquinita es así. Guau, 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 guau. Y yo que está frenando así, yo voy acá en el siete. No. En el siete, no. Y esa maquina empieza a frenar y a hablar con nosotros. Voy para el siete. ¿La maquina? Sí, empezó a hablar con nosotros y me dijo, y de todo, voy para el siete. La maquina se paró en el siete. Hijo, Yampor. Chiquitinay empezó a brincar guau. Y yo, chiquitinay. Y yo, chiquitinay. Y esa maquina empezó a tirar monedas. Y yo, chiquitinay. El chiquit brincando y celebrando. Y yo, chiquitinay. En la gola, en la gola. Chiquitinay. Y yo, chiquitinay. Y yo, chiquitinay. Y yo, chiquitinay. Sí. El Yampor fue el que tiró, digo yo. El Yampal fue el que tiró. El Yampal fue el que tiró. El que fue. El Yampal. Estaban para parlo, ¿cuál es? No, yo tengo toda la gola así escondido. Estamos ahí. No, yo no puedo. Y el chiquitinay fue a reclamar y le dio a gritar a ti. Y yo, chiquitinay. El Yampal fue el que tiró. Y yo, chiquitinay. Y yo, chiquitinay. Y yo, chiquitinay. Y yo, chiquitinay. El Yampal fue el que tiró. Y yo tenía como tres medianas en la cabeza. Y agarralaba con la silla. Lo bueno viene ahora. Ay, güey. El peor juego de los Q. y los Phillies. Clay Lee versus Sammy Sosa, el jorronero más grande de la historia. Se paró la sardina. Los monitores estaban así, así como la tabla. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro cabellos. Cuatro monitores. Se paró la sardina frente de uno. Se paró Jinxia frente de otro. Se paró Guchila frente de otro. Y se paró el pulpo frente de otro. Y cuando prendieron el televisor que pusieron el juego, en la misma pantalla todos dijeron, ¡¿Qué tenemos, Créle?! Y le digo yo, ¿Pues yo te amasarándonos? Y él no habrá pichado todavía. Y estamos así. Y le digo yo, pulpo, ayúdanos. ¡Qué crelido tenemos, mamá! Y me dice, Juguito, quítate el día de ahí, que crellido, punchador. Pues yo lo gané en 100 pesos. Y nosotros jugábamos 9500. Pero llegó el Fede. Todavía. Todavía, todavía. El Fede no hubiera llegado, Rafa. ¿No hubieran llegado? No, todavía. El Fede no hubiera llegado. Cuando Créle hace así, que coge la bola y hace el primer guaynú, que tira asienta a una milla y hace así, a Sammy Sosa, ¿mí? Esa peñón pa' abajo. Sammy Sosa, la madre es así, mira, relajando, le pone, y va a estar así. Para la calle, pelota. Sí. Y la sardina buceó, yo te tengo. Y yo le dije, amor, amor, vamos de aquí. Que nos atraparon. Que era el luequito que cayó la pelota, yo me recuerdo. Que era un palo gigante. Sammy Sosa, en tu tiempo. Había en un acero de juego. Sácalo, pa, 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 pa. El otro turno. Clele, contra Sammy Sosa otra vez. Es guaynú. A comerse o porque se la sacó? Guépeta. Guépeta. Pa' la calle, pelota. Y hace jinxasí, tú no sabes a jugo. 2 a 0 el juego. Y les digo yo, a los muchachos, chiquis, mora, rafi, vamos a Crilly y perdimos el dinero. Y dicen los muchachos, no, son demasiado dinero. Digo yo, ya, se lo comió Sammy Sosa. 2 a 0 el juego. Pa, pa, pa. Los Phillies le sacan los aos. Bueno, la esperanza es que en otro turno, Crilly empieza a dominar los bateadores. Pa, pa, saca los aos. Sammy Sosa. Otra vez. 2 a try. Vamos, coño. Empezamos otro a bocear. Y 15, 2 tenemos. Y la sardina, yo me presino, yo muero, si no, me lo como ustedes hoy. 4 para 4, Pulpo, Guochilán, el jince y la sardina para rafi, mora, chiquiná y yo. 4 para 4. 2 a 3, 0, gobra. Ya está así, Crilly. La curva. Se pichó a nadie, se lo bateaba. Sammy Sosa empezó a cantar para el hogar. La, 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 la. Y se sentó como que esperando que llegue el picheo, porque tú sabes que el rompiente no viene con velocidad, si viene cayendo. Y yo le, la, 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 Ah, ya viene el picheo. Y le digo yo, chiqui, sal de la banca, porque no comió el Sammy. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 9,500 pesos. Y nosotros nos duele la piel porque es demasiado dinero. Nadie tiene valores para aportar todo ese dinero. Claro, es verdad. Y yo me buscaba morado, morado no apuesta. Y yo le dije morado, hoy es un dinero, es la banca. Y todo el mundo tiene hasta fiebre y le duele el calor frío. Porque ellos que han aportado 50 pesos y 100. 25 pesos. Y 25, nosotros podemos aportar 9,500 pesos, loco. Y nos duele hasta la piel. Ellas han 12, vale. 3 a 0. Y le digo yo a Wuchilán y me le pego por atrás. Wuchilán, ayúdame. Y dice Wuchilán, que te ayude con qué. Suelta, y dice él, ni uno ponche a este. ¿Y para qué te ayuda a Wuchilán? Papá, que nos están empujando en contra. Estamos en la patraca, tenemos en la 12 agua. Es para atrás que están empujando con 25 pesos y 50. Ay, güey. Ya, todo eso me queda ir, ¿verdad? Mierda. Clely. Llega al cuarto. Chan, 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 bunyolo tres. Y dice la sardina, cuidado, que despertó el tipo. Y dice, y dice, no, eso fue como que le picó una vipa. Sacarlo abajo. Clely otra vez. En el quinto. En el quinto. Lleva seis. Tres más. Y dice Wuchilán, cielo pasa, me mato. Tres a cero, luego. en el seto. Clely. Dos. Dos. Ocho. Ocho. En el seto, ocho. Tres a cero de juego. Y lo fina de hacer carrera. En el séptimo, le llena la base a Clely. Sin out. Ryan Howard, el moreno. Y venía Ryan Howard, la tía. El Arizón. Y la sardina se tiró en el cristal, así chocó. Ya me muero. Y yo casi de aire en el cristal. Ellos te lo dije, lo van a sacar ya. Demasiado picheo. Ya lo pichó pila. Y Jim se sentó, así dijo, de pelota sé yo. Clely no ponte a uno más. Base llena así, y tiene seis. Ocho. Ajá, ocho. Ocho, ocho. Clely, con la base llena, lo bajan pichado, el man y él salió. Habla con él. Habla con él. Clely, vete para tu casa. Que tú no estás de nada hoy. Y se ve así, que le dice, nadie me saca, amigo. Déjeme. Claro. Yo muero aquí hoy. Y el man y él dice, que no, te voy a sacar. Yo, el man y él se vayan a hacer así, a lo que tú quieras. Clely. Chan. Poncho a Hawa. Nueve. Nueve. Faltan dos. Faltan dos. Faltan tres. Y viene, y viene, pa' burrer. Nunca se me va a evitar. Rolling duro para el señor. Y hace así el soledón. Y la tira así. Dibujando y se atiró el segundo así. Cuatro. Happy hour doble play. Tan tan, doble matanza. Y hace así, Bochilán. El diablo existe. A ti no me respondió. Bochilán dice, el diablo existe. Porque yo pensaba que ya. Tenemos vida. Y tiene nueve ponches. Nueve ponches. Tú sabes que los piches en la nacional los sacan. Porque traen un bateador que sea bateador. Los piches no saben batear. No. Llega el noveno. Arriba el noveno. Y quiere decirte nueve ponches. Pero tiene que ponchar once. Faltan dos. Faltan dos. Y en lo que fue no llega. No, en lo que fue no topamos. Ahí viene, ahí viene. En el noveno fue que llegó. Él tiene que ponchar dos pa' cubrir. Pero que el problema es que ya tiene demasiado picheo. Y que los piches no los dejan batear. Porque hay bateadores que saben batear. Los piches no saben batear. Y le digo yo, Moral, Moral. Recoge tu dinero. Y quítate la banquera atrás, cara. Porque aquí lo van a sacar. No lo vas a batear. Porque Moral no sabe jugar pelón. Y dice Rafi. ¿Cómo me cargo yo? Así tan fácil con buchirán y las sardinas. Primera y segunda. Y dos a. Más rápido van a sacar el clínico. Y van a tener un bateador que sepa batear ahí duro. Dos a. Primera y segunda los cu. Los filios. Y viene el bate cleanly y el piche. Y le digo yo a Chiquina. Chiqui, nos caímos. Nos van a sacar. No, yo le dije Hugo, no hay esperanza. Crisley empezó a mover el bate así. Hacía abanico. Sí. Rupinella. Que lo critican, que es un maldito loco. Qué loco. Rupinella. Y lo dejó batear. Al piche. Con primer y segundo. Y le damos a la tica huevita. Viene Crisley al bate. Y coge su bate. Digo, ¿yo lo voy a batear? Reta. Boom, bombazo. Y dice a Salina. Ya te tenemos. Curva. Hice el pulpo. Pulpo agarra y hace así. No te queda nada. Cero y dos. Crisley al piche. Dos, tres. Cero bola. Viene el piche. Un peñón a 10.000 para abajo. Y Crisley hizo así. La sacó con la base. Con primer y segundo. Y empató el juego. 3 a 3. Chiqui que está al lado mío. Al lado mío se embaló así. Tú sabes que el presidente de la deporte tiene una puerta de cristal grande. Y el gol de ese cristal. Y el Chiqui se tiró y jincó las rodillas pero el piso era de cerámica. ¿Qué delizó? Chiqui se quiere parar pero ya no hay tiempo para parar. Y está ruñando el piso para parar. Y el Chiqui tembló la tierra. Y el Chiqui se tiró y se tiró y se tiró y se tiró. Y tiene como 120 picheos. Y nada más lo dejan pichar 100 picheos. Pasado de los picheos. Pero la jugada de nosotros paga como 60.000 pesos. Nosotros estamos alocados. 60.000 pesos un domingo. Más los de la maquinita de Jean Paul. Nosotros vamos para Chichillo y para todos lados. Nosotros estamos locos. Y el corazón doliendo. Y viene a escribir otro bateador. Le faltan dos. Retafao. Retafao. La curva grande. Ponchao. Le falta uno. Le falta uno. Y habían dobado. Son los que vamos a olvidar. Dobado. Y la sardina se jincó así en el suelo. Y miró el televisor y le dijo. Si tú lo ponchas, me quito la vida. Y el pulpo dijo. Yo vivo en Milla Mella en Punta. Si tú lo ponchas, duro 10 años viviendo en la banca. Crislin le arrancó con la curva. El track. Crislin reta. Y dice, voy a chilarlo, voy a ponchar y me voy a quitar la vida. Cuando se hace así, Crislin, reta alta, el tipo se le cocotó. Sí. Once ponches. Se dio la jugada. Estaba dada la jugada. La jugada mía yo la había tirado en el zafacón. Que no la quería porque se había caído. Sí, güey. En el zafacón de la basura. ¿Para el zafacón? De piscina. Y se traía el zafacón. Dice la muchacha, tú no puedes hacer eso. Y yo, cállate, perra. Dure yo como media hora. Buscando el papel. Buscando el papel. Y todos los papeles son iguales. Crislin, crislin, crislin. Todos a menos. Yo, el diablo, la banca no estaba frisando. Todo el mundo lo jugó a menos. Y yo todos los papeles, crislin, a menos, crislin, a menos. Y yo, ¿dónde mi papel? ¿Dónde está? Tienes guachina, güeyito, ven que te voy a ayudar. Y yo, uuuh. Y en busca, en busca, en busca, en busca, aparece el papel en la jugada. Oye, le tengo un trompón en la boca. Oye, yo no partí. Guachinán cayó abajo o no me hacía debajo. Lo partí. Yo, 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 yo lo, así. ¿Lo juntaron? No, no, pero mira. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tú me decís que es más chiquito. Cuando uno le di, yo le di así. ¡Ey! Y dice, guachinán me dio. Guachinán cayó para allá y le están echando agua. Y hago yo así, encuentro el papel. Sesenta mil y pico, morado, rafi. Un domingo. Un domingo, chiquito y yo. Palo de Lleapol, palo de Lleapol. Y es Lleapol. Y hago yo así. Nos sacamos. Llegó el loco Fede. ¿Llego el? ¿El loco Fede es el hermano de Abby? Sí, el loco Fede. ¿El loco Fede? El hermano de Marquita. ¿Y qué pasó con Liliado? Yo tengo, encontré un ticket con Giovanni Gallardo. Otro ticket que tenía que ir a la misma jugada, pero con Giovanni Gallardo, un piche. De Milwaukee. Que era un asesino ponchando. Y le pusieron siete ponchis y medio. Y Giovanni Gallardo, en los dos primeros, y me ponchó tres, tres, seis. Ya yo estaba sacado. ¿Yo estaba afuera? Sí. Y yo le he dicho a loco Fede, loco Fede. ¿Loco Fede, perdón? El hermano de Abby. ¿El hermano de Marquita? El hermano de Marquita. Dile Abby. El hermano de Marquita le giró la treta. Ese mismo, ese mismo. Viendo todo. Y le dice, loco Fede, ¿Huguito estás parado? Y yo le digo, sí, nos hagamos con Krilic. Y dice Fede, sí. Dice Fede, ¿pero tú estás seguro que no tiene más jugada? Y yo le digo, ¿cómo así, Fede? Sí, ya sabes, porque tú pareces como que tienes otra. Porque yo te la voy a tumbar esa. Y yo le digo, ¿cómo así, Fede? Ya fue exacta la que voy. ¿Diablo? ¿Diablo? ¿Ese tiene un poder, Hugo? Sí. Sí. Siete mil quinientos la va esa también. Un domingo. Un domingo. Chiquito. Tiene como seis mil pesos de Goku. Del dinero de Goku. Sí que parece dos mil pesos. Sí. Parecen de verdad. Tú sabes que soy igualito que los dos mil. Desde el monopolio. De ese mismo. Entonces empiezan a hacer partidera. Y Chiquito me dice, guárdame los míos que yo tengo pila de cuadro. ¿Puedo cómo así, Chiquito? Una pregunta. ¿Pero tú te sacas de la jugada? Sí, con Crisly. ¿Con las sesenta? Sesenta y pico. Pero que Chiquito tiene unos cuartos de Goku. Y lo que me dice a mí, no me dé dinero, que yo tengo dinero. Claro, yo le dije así. Y yo le dije, espera, ¿cómo que tú tienes dinero? ¿Chiquito de dónde? Chiquito me enseñas pilas de dinero de dos mil pesos. Y le digo yo a los muchachos, güey, Chiquito tiene como seis mil pesos. Son todos de Goku. Pero yo no sé nada. ¿Eh? ¿Con jesquita a mí eso? Sí, déjame guardárselo, no lo quiere porque tiene pila de cuartos. Salió premiado. ¿Le pones de la huella, güey, güey? Me dice, Chiquito, vamos para el internet a pujar la jugada tuya y después nos vamos para el chichillo. Tú sabes, en el comando 25, Chiquito pidió dos cajas de cerveza, Chiquito, con los cuartos de Goku. Vamos a dos cajas de cerveza, el presidente pequeño. Yo lo vi de dinero, pero nosotros no lo han visto. Y dice nosotros, pero fue con los que tú ya está chiquito. No, no, con los que él tiene. No, 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 no. Chiquito, empezó a partir a bailar. A bailar, ¿tú sabes? Con los de Goku. Sí, porque... No baila así. Yo cojo para el internet, solo en condido. A pujar la jugada porque ya no me le falta un ponche. Siete y medio y tenía siete en tres ines. Y tira ocho ines, ese tigre. Y todo yo ahí en el internet y pago una hora. No me pere este ponche, ya para irme. No, para irme, ya para irme. Y todo yo ahí concentrado para irme. Niña, doble, hi. Digo yo, pero eso no es posible. Digo yo, pero tanto hi, ¿por qué? Digo yo, bueno, fue a lo mejor algo que pasó. Un de tres. Sí. Digo yo, el otro ines viene mejor. Cuando vamos al otro ines, triple, doble, home run. Digo yo, pero aquí hay un mané. Aquí hay alguien que está magnético también. Magnético. Wey, allá está loco Fede, así. En la puerta de internet. Pujándole a la jugada. Y me emocioné, y dije, ¿tú pensabas que te viven con él? Wey, Fede estaba pujando todo en contra. Ya, broma, vale. Fede, loco Fede. Es el maquito, es el más del maquito. Un ponche. ¿Y cómo es lo que te dijo, Guido? Y llega el seto o ines, y le faltan ya dos bateadores, porque le llenan la base. Y yo creo que Fede se fue. Y todo yo ahí. Este sí. ¿Voy a traer? Este sí lo poncho. Yo creo que Fede se fue. Y hago yo así. Ponchalo, Dios mío. Ponchalo, Dios mío. Ponchalo, Dios mío. Ponchalo, Dios mío. Y siento como una brisa así, como que viene. Pero hay una pared, ¿o qué hay? Ahí no hay aire, ni abanico. El Fede. Y hago yo así, pero esto no es normal, porque me le están dando demasiado palo. Y hago yo así, mi hijo para atrás. Y está el Fede así. Tú pensabas que te ibas a vibrar. Tú pensabas que te ibas a librar. Esa guasa se te cae a ti seguro. Me le dio un morrón con la base bien. Y se acaban a Giovanni Gallardo. Y le digo yo, Fede, sal de internet. Y dice, Peruguito fue sin querer. Digo yo, Fede, sal de internet. Y su guito fue sin querer. Digo yo, Fede, tú me tomaste una jugada. Dice, Fede, yo sabía que era tuya, yo estaba jugando cualquier otro. Digo yo, yo sabía que era tuya, yo sabía que era tuya. Yo sabía que era tuya, Yo sabía que era tuya. ¡Gracias!